qué cosa linda como dice porque todos los que habéis sido bautizados en cristo de cristo estáis revestidos imagínate ahora cuando yo soy bautizado en cristo cuando soy bautizado como lo fue cristo entonces la justicia de cristo me cubre a mí y pienso que oye la trabajamos un poquito más me encanta la trabaja y vamos mira lo que dice mateo 5 20 mira lo que dijo que los ante los 5 20 vamos rapidito san mateo capítulo 5 versículo 20 esa idea es preciosa como dice jesús en mateo 5 20 precios es glorioso dice porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos no entraréis en el reino de los cielos eso lo dijo jesús ahora como yo consigo una justicia mayor que la de los escribas y los fariseos romano capítulo 3 explica y comienza con la justicia de dios versículo 21 pero hay un pasaje que a mí me gusta me gusta porque para mí es como una clarinada es como como un toque jeremías capítulo 23 jeremías 23 jeremías 23 versículos 5 y 6 mira quién es nuestra justicia alabado sea dios leemos y aquí que vienen días dice jehová en los cuales levantaré a david un renuevo justo y un rey reinará y prosperará y hará juicio y justicia en la tierra en sus días será salvo judá e israel él habitará seguro y este es un hombre por el cual será llamado jehová justicia nuestra alabado sea el nombre de dios amén así que nuestra justicia mayor que la de los escribas y los fariseos es jehová justicia nuestra que hizo jehová para poder brindarnos esa justicia nuestra primera de timoteo capítulo 3 versículo 16 la biblia es un manantial johnny es una belleza que hizo dios para lograr ese derecho primera de timoteo capítulo 3 versículo número 16 como dice y sin contradicción grande es el ministerio el misterio de la piedad dios fue manifestado en la carne justificado en el espíritu visto de los ángeles predicados a los gentiles creído en el mundo recibido arriba en gloria eso lo hizo dios como se llama misterio de la piedad amén como dios derramó todo para que tú tenga su justicia y para que yo reciba su justicia en cristo jesús señor nuestro amén amén pastor esto se está calentando amén está uno emocionando emocionándose aquí con la belleza de la palabra de dios lamentablemente se terminó la primera hora amén pero vamos a una segunda hora así que póngase contento vamos a continuar este estudio y continúe con nosotros porque regresamos muchas gracias seguimos en esta segunda hora un tema sumamente importante interesante y esperamos que usted ha sido bendecido en la primera hora si usted acaba de sintonizar se perdió algo que debe de buscarlo y escucharlo porque realmente fue una gran bendición estamos estudiando acerca de salvación en el libro de los romanos esta es la parte 3 contando con dos otros programas cada uno de dos horas o sea que esta va a ser seis horas terminando este programa acerca del libro de los romanos y nos quedan aún a dos programas más o sea cuatro horas más para completar nuestro estudio en el libro de los romanos y todavía no se terminaría el estudio no acerca del libro de los romanos no no al contrario por la gracia de dios estamos haciendo un vistazo general del libro pero estudiar romano conlleva muchas horas de estudio y posiblemente muchas horas de presentación porque eso es un libro maravilloso maravilloso como comentábamos hace un momentito fuera de cámaras hay comentarios con muchos volúmenes acerca de romanos y comentábamos de ese comentario que tiene 14 volúmenes y bueno y así hay mucho mucho que se ha escrito sobre el romano el pastor estábamos hablando casi terminando la segunda hora de la justicia de dios y como el cristiano recibe la gran bendición de que la justicia de cristo jesús es imputada a su cuenta y aquí y se explicaron esos términos también hay un pasaje que leímos que tal y lo explicó pero tal vez resumiendo este versículo podemos continuar desde ahí y hay un versículo que dice que cristo jesús es el fin de la ley puede resumir esa parte y seguir seguimos si estamos en romanos capítulo 10 y exactamente eso aparece en el versículo número 4 donde dice porque el fin de la ley es cristo para justicia a todo aquel que cree estamos hablando en esta parte acerca de lo que significa bajo la ley hemos dicho que bajo la ley significa salvación por obedecer la ley y estamos presentando un contraste con lo que significa bajo la gracia cristo gálatas capítulo 4 versículo 4 y 5 cristo nació bajo la ley pero cristo cumplió la ley cristo no pecó así que cristo ganó el derecho como leímos en romanos capítulo 4 versículo 14 y 15 pero sin pecado dice el versículo 15 al final cristo vivió bajo la ley cumplió con la ley ahora como cristo vivió y cumplió con la ley cristo murió y pagó el precio del pecado entonces ahora en cristo y por la gracia de cristo yo puedo recibir salvación y vida eterna amén la cuenta de cristo puede ser puesta en mi cuenta su justicia me puede ser pasada a mí porque él murió mi muerte y ahora él me da su vida en cristo ahora somos más que vencedores ahora somos justificados por la fe en cristo y debemos completar esta parte johnny de lo que es bajo la ley por eso debemos terminar de leer lo que dice romanos capítulo número 10 muy bien veamos el versículo 5 y 6 completemos esta sección como dice el versículo 5 y 6 romanos 10 versículos 5 y 6 versículos 5 y 6 dice porque moisés describe la justicia que es por la ley el hombre quisiera aquellas cosas vivirá por ellas pero la justicia que es por la fe dice así no digas en tu corazón quien subirá al cielo esto es para traer abajo a cristo muy bien deberíamos leer hasta el versículo 17 para pablo explicarnos lo que es bajo la ley muy leyendo o a quien o quien descenderá al abismo esto es para volver a subir a cristo de los muertos más que dice cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón esta es la palabra de fe la cual predicamos que si confesar es con tu boca al señor jesús y creyeras en tu corazón que dios le levantó de los muertos será salvo porque con el corazón se cree para justicia más con la boca se hace confesión para salvación porque la escritura dice todo aquel que en él creyere no será avergonzado porque no hay diferencia entre judío y griego porque el mismo que es señor de todos es rico para con todos los que le invocan porque todo aquel que invocar el nombre del señor será salvo como pues invocarán aquel en el cual no han creído y cómo creerán en aquel de quien no han oído y cómo irán sin haber quien les predique y cómo predicarán si no fueran enviados como está escrito cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz que predican el evangelio de los bienes más no todos obedecieron al evangelio pues isaías dice señor quien ha creído a nuestro anuncio así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de dios muy bien el apóstol pablo entonces en el versículo 5 dice porque de la justicia que es por la ley moisés escribe así el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas el sistema de bajo la ley sin embargo dice pablo pero la justicia que es por la fe dice así no digas en tu corazón quien subirá al cielo esto es para atraer a cristo etcétera 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 entonces esa ese sistema de salvación bajo la ley donde la persona pensaba que al obedecer la ley recibía la salvación ahora cristo viene y pone las cosas en claro un momento la ley es un instrumento para traerte a mí yo soy la salvación pero si tú viene y me acepta a mí entonces tu vida tiene que mostrar que me aceptaste a mí por eso la justicia la gracia logra liberarnos del poder y del reino del pecado ahora obedecemos los mandamientos y la ley de dios no para salvarnos lo obedecemos porque cristo nos dio la salvación le amamos a él porque él nos amó primero y como él dice si me amáis guarda guardar mis mandamientos y a mí bien johnny continuamos bueno pastor yo creo que debemos regresar a romanos capítulo 6 y señor yo voy a leer nuevamente versículos 14 al 16 porque hay una pregunta aquí que debemos hacer como no dice porque el pecado no se ensoñará se ensoñará de vosotros pues no estáis bajo la ley sino bajo la gracia ya hablamos de eso que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia en ninguna manera dice pablo versículo 16 no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle sois esclavos de aquel a quien obedece ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para la justicia así que la pregunta que quisiera hacer en este momento es que qué significa esto de ser esclavo esa pregunta es interesante según el versículo 16 entonces o somos esclavos del pecado o somos esclavos de la justicia bien ya esclavos del pecado no tiene ningún chiste ya eso lo sabemos ahora cuál es la experiencia de pablo en relación a ser esclavo de cristo o esclavo de la justicia comencemos por ahí romanos capítulo 1 versículo 1 vayamos al mismo libro de romanos como dice el versículo 1 como se introduce pablo romanos capítulo 1 y versículo 1 dice pablo siervo de jesucristo llamado a ser apóstol apartado para el evangelio de dios la palabra siervo es la palabra dulos que significa esclavo de modo que pablo se reconoce como un esclavo de jesucristo pudiéramos decir un esclavo de la justicia o somos esclavos del pecado o somos esclavos de la justicia la idea de esclavo un esclavo es alguien que pertenece a otro un esclavo es alguien que no puede hacer uso independiente de su voluntad un esclavo es alguien que se somete a otra persona para vivir y hacer y ser como la otra persona quiere pablo dice en el versículo 1 de romano capítulo 1 siervo de jesucristo pero hay una palabra que me gusta dice apartado mira el versículo 1 otra vez dice llamado a ser apóstol apartado para el evangelio de dios apartado mire que cosa linda es esta palabra apartado es la palabra aforizo la palabra orizo es la palabra donde viene en nuestro término en español horizonte pablo está diciendo yo soy esclavo de jesucristo ahora yo vivo yo fui llamado para vivir apartado aforizo la palabra fariseo significa apartado aforizo significa apartado orizo significa horizonte cuál es la idea la idea es que pablo ahora va a vivir en el horizonte del evangelio de dios es como cuando usted está en alta mar cuando usted está en alta mar yo ningún barco llega un momento donde no ve tierra y donde quiera que tú mira de el horizonte es decir tuve que el cielo y el mar se unen y si mira a tu alrededor de un círculo perfecto donde se ve supuestamente el cielo y el mar unido ese círculo perfecto que te rodea es lo que se llama horizonte ahora pablo dice que es un esclavo hondulos un siervo de jesucristo y lo llamaron para vivir en el horizonte del evangelio de dios en el horizonte de cristo de allí la belleza la importancia y la trascendencia de entender y comprender el valor de lo que es un cristiano un cristiano es una persona que ama pero una persona que primero conoce a jesús lo conoce y lo ama una persona que vive en la impenetrable atmósfera de cristo una persona que vive en la presencia de cristo por eso toda la teología del apóstol pablo en todos sus libros sus 14 libros se centran tienen como eje una sola frase la frase es en cristo todo lo que él hace lo hace en cristo la palabra esclavo entonces que aparece ahí esclavo de la justicia significa que ahora yo vivo en cristo que mi razón de ser es cristo que existo para cristo que me muevo en cristo que pienso en cristo que existo para cristo en el pequeñito libro que se llama camino a cristo hay pensamientos maravillosos donde la autora del libro dice en quien me gusta pensar sobre de acerca de que me gusta hablar para quién son mis más secretos motivos para quién son mis más hermosos pensamientos porque si estamos en cristo si vivimos para cristo nos referiremos a él y ahora mira qué cosa linda en el libro de éxodo capítulo 21 vamos a leerlo aparece un cuadro que me gusta y me llama la atención que nos hace entender un poco esto de esclavo es un esclavo voluntario ahora soy esclavo de cristo era esclavo del pecado involuntario ahora voluntariamente dejó el pecado y voluntariamente me hago esclavo de cristo ahora mira qué cuadro lindo éxodo capítulo 21 versículo 1 al 6 como dice mira qué lindo dice y esto son los decretos que les propondrás si comprar el siervo hebreo seis años servirá más el séptimo saldrá libre de balde si entró solo solo saldrá si estaba casado saldrá él y su esposa con él y si su amo le hubiere dado esposa y ella le hubiere dado a luz hijos o hijas la esposa y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo y el siervo y si el siervo siervo dijera yo amo a mi señor a mi esposa y a mis hijos no saldré libre y el ciclo 6 entonces su amo lo traerá ante los jueces y lo traerá a la puerta o al poste y su amo le horadá horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre entonces este es un esclavo voluntario voluntario ahora pablo nos está diciendo usted tiene que tomar una decisión o sigue siendo esclavo del pecado o usted se hace voluntariamente esclavo de la justicia sería lindo decir un par de cosas acerca de la justicia pienso que sería sería hermoso decir un par de cosas en el capítulo 3 del libro de romanos el versículo 21 la segunda parte que tiene que ver con la justificación inicia hablando de la justicia de dios hemos dicho en algún lugar que el martín lutero tenía serios problemas con esto de la justicia de dios pero gracias al cielo se le aclaró su problema en romanos 1 17 que dice romanos 3 21 como dice más ahora aparte de la ley la justicia de dios es manifestada siendo testificada por la ley y los profetas y el 22 la justicia de dios que es por la fe de jesucristo para todos y sobre todos los que creen porque no hay diferencia martín lutero tenía serios problemas con entender la justicia de dios sí y leyó romano 1 17 mira qué lindo romano 1 17 vamos a resumir esto como dice el versículo 17 esto es tremendo me dijo romano 1 11 17 porque en él la justicia de dios es revelada de fe en fe como está escrito más el justo por la fe vivirá me gusta porque pablo dice porque en el evangelio la justicia de dios se revela cómo se revela la justicia de dios en cristo jesús que es lo que la justicia de dios nos revela que el justo por la fe vivirá que nos dice la justicia de dios que dios en cristo ha resuelto nuestro problema del pecado que cristo ha vencido nuestro lugar y que cristo quiere aplicar su justicia a nuestro favor por eso cuando vemos un cuadro de la justicia de dios en el pensamiento judío el pensamiento hebreo es una mujer y lo hemos dicho en algunas ocasiones y esta mujer es joven no tiene venda en los ojos no tiene espada ni tiene balanza y es una mujer que extiende la mano para levantar a alguien que ha sido dañado y con la otra mano la extiende para protestar para defender al que fue dañado de aquel que lo dañó cristo viene a la tierra muere en la cruz del calvario extiende la mano y salva al pecador y con su otra mano enfrenta al diablo a sus demonios hay un cuadro lindo de esto en la biblia mira colosenses mira colosenses capítulo 2 como lo dice el apóstol pablo había un acta de los decretos contra nosotros un geirógrafo versículo 14 15 colosenses capítulo 2 como dice el 14 cancelando el manuscrito de las ordenanzas que había contra nosotros que nos era contrario quitándolo de en medio y clavándolo en la cruz en otras palabras esto te llevó al pecado esto te hizo daño entonces yo voy a pagar esta situación clavo esa situación en la cruz ese geirógrafo ese pagaré esa carta esa nota de crédito que tenía la paga del pecado es la muerte cristo la tomó la aplicó a sí mismo la clavó en la cruz y dice el versículo 15 ahora mira cómo cristo triunfó que dice el 15 y despojando a los principados y a las potestades lo exhibió públicamente triunfando sobre ellos en sí mismo así que levanta al pecador lo salva y lo redime y con la otra mano vence a las potestades y a los principados y potestades que señalaban al ser humano y que reclamaban la destrucción del ser humano entonces cristo es justicia nuestra yo digo alabado es el no alabado sea dios entonces ahora voluntariamente por amor nos hacemos esclavos de la justicia nos hacemos esclavos de cristo que significa esto que le cedemos nuestra voluntad a cristo en el libro de proverbios capítulo 23 versículo 26 mira lo que dice esto es hermoso proverbios capítulo 23 versículo número 26 como dice el versículo 26 proverbio 23 26 23 26 dame hijo mío tu corazón y miren tus ojos por mis caminos dios nos pide el centro de nuestra existencia el centro de nuestra vida de nos pide nuestra mente dame hijo mío tu mente si le damos la mente al señor el señor nos dará la mente de cristo primera de corintio capítulo 2 versículo 16 pablo dice más nosotros tenemos la mente de cristo al hacernos esclavos de la justicia al hacernos esclavos de jesús entonces el espíritu santo viene a nuestra vida y empieza a transformarnos mira lo que dice capítulo 4 versículo 18 la vida nuestra se convierte entonces en un crecimiento constante y progresivo está hablando de proverbios 4 18 como dice el versículo 18 bueno si usted lo tiene adelante más la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto al hacer un esclavo de la justicia nuestra vida comienza a crecer y más aún ya veremos más adelante en otra sección como el espíritu no transforma de gloria en gloria de modo que cuando somos esclavos de cristo somos verdaderamente libres jesús dijo y si el hijo es libertad de seréis verdaderamente libres y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres en un capítulo 8 versículo 32 o sea que siendo esclavos de la justicia y siendo esclavos de cristo es que somos verdaderamente libres amén amén parece una paradoja si yo quiero leer otra vez este versículo y el próximo porque hace un contraste entre luz y aquellos que ometen pecado que están en la oscuridad note otra vez el proverbios 4 18 y 19 más la senda de los justos más la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto el camino de los impíos es como la oscuridad no saben en qué tropiezan ahí podemos ver entonces esclavos de la justicia o esclavos del pecado la biblia maravillosa veo muy diferente el concepto que normalmente se tiene acerca de un esclavo porque un esclavo se considera alguien que no tiene su propia voluntad que no no es digno de nada tiene que hacer lo que se le diga y hasta está considerado menor y menospreciado también pero usted me está diciendo algo diferente porque vemos que pablo dice un esclavo voluntario además dios nos ayuda a entender que en sus ojos somos hijos y príncipes y princesas es maravilloso la diferencia que vemos en como dios nos estima tanto que cristo murió por nosotros